Ya, bueno, les damos la bienvenida a un conversatorio más, este salió un poco más improvisado este día martes. Hoy día estamos con todo un nuevo personaje de la comunidad, no venimos a presentar, ni a hacer una presentación, ni a dar clases de nada, sino solo a conversar. Hoy día estamos con Pepe Carmona, alguien más cercano al lado del gravel, de la ruta, más que del enduro, como estamos bien acostumbrados también nosotros. Y voy a partir contando cómo conocí yo a Pepe, fue en una anécdota que tuvimos en la tienda, un día sábado me parece, llegó con su hijo a ver una bicicleta a la tienda, una bicicleta de gravel, que en esa época, esto fue hace tres años, que era mucho más desconocido que ahora, y estuvimos ahí largo rato hablando de la bicicleta, que era palijo, pero Pepe tenía ganas de hablar de bicicleta, así que contó harto de lo que tenía ganas, y en esa época, él tenía una idea, que era de ir a una carrera que se ha pasado. A un evento, porque después vamos a conversar sobre eso, pero esta modalidad que hace Pepe, no sé si se puede llamar carrera. Son carreras, efectivamente, hay ganadores, pero indagando por ahí me he dado cuenta que son mucho más que eso. Y ahí contó sobre la Inca de Iba, y esto es una carrera en Perú, que son miles de kilómetros, no sé cuánto específicamente. 1.800 kilómetros, donde hay un tiempo máximo que hay que cumplir, y puntos de control de dónde marcar. Y ahí estuve contando que era la idea, me acuerdo que conversamos mucho sobre la altura, porque tenía pasos cerca de los 4.700, y que en mi experiencia fueron traumáticos cuando tuve pasos por esa altura, así que recuerdo bien esa conversa, y fue harto rato, harto rato, un sábado, o domingo incluso, por el primer tiempo nosotros abriamos los domingos, porque de acuerdo que ahí afuera de la tienda había poca gente. Y bueno, finalmente el hijo de Pepe no quiso la bici, así que de ahí no nos vemos más. Hasta ahora que empezó la cuarentena y Pepe se motivó con los pedaleos virtuales, o sea, Pepe se sumó a nuestros pedaleos virtuales porque motivado bien hace rato, y él también pedalea mucho por su cuenta. Así que nada, pues les presento aquí a Pepe Carbona, Pepe muchas gracias por darte este tiempo de conversar con nosotros, y nada, pues cuéntanos cómo estamos, cómo ha estado esta cuarentena, y tengo algunas preguntas que al tiro nos van a hacer describirte cuántos kilómetros lleváis desde que empezó la cuarentena. Tres mil, trescientos. ¿Cuánto? Tres mil trescientos, el último. Tres mil, tres mil trescientos kilómetros, imagínense nomás el nivel de ciclista que estamos hablando. Invitamos a todos los que estén aquí viendo en YouTube que pueden hacer las preguntas que quieran a través de la transmisión para que vayamos interrogando aquí más entretenidamente a Pepe. Oye, ¿cuántos kilómetros hiciste en 2019? Unos diez mil, yo calculo. ¿Diez mil kilómetros? Diez mil, sí. Es que antes, perdón, antes venía haciendo más, venía haciendo doce mil, pero me, a ver, yo sumo kilómetros porque soy ciclista urbano también. O sea, hace diez años que dejé, dejé auto, dejé metro, dejé en la, en Santiago y me dediqué a moverme en bicicleta por la ciudad. Y, bueno, eso iba sumando y como yo vivo en San Miguel y trabajaba en Vitacura, tenía la pasada en San Cristóbal, así que siempre pasaba en la mañana de ida, pasaba en la tarde de vuelta. Así que sumaba y sumaba kilómetros por eso. Y hoy día, ¿partiste, partiste como ciclista urbano? No, yo partí, a ver, partí como, me acuerdo cuando, a ver, hace harto tiempo, yo tengo, tengo bastante edad, y me acuerdo que me compré una bicicleta así hace, por ahí, por el año ochenta. ¿Ya? Y, con esa iba, iba a pololear, y, y también hacía, salía y hacía locura igual, o sea, me iba a arrancar igual, iba a arrancar igual, esa era como mi, mi ruta. Nunca he sido federado, nunca he corrido por equipo, nunca, nunca me, me dedicaba a las carreras propiamente tal, sino que a, más que nada, andar en bicicleta. Esa es como mi, mi motivación. Y me acuerdo que cuando, me, bueno, cuando, después que me casé, mi esposa quedó embarazada, atropellaron a un amigo, y empecé a sentir que los vehículos pasaban muy cerca, en la carretera, y también, en la carretera que era donde me movía. Así que ahí colgué la bicicleta por mucho tiempo, y, eh, la retomé por ahí por el dos mil tres, dos mil tres, dos mil cuatro, recién empecé a andar, y ahí lo que, lo que había eran las mountain bikes. Y dentro del, de la, de la disciplina, eh, lo que yo hacía eran las, las maratones, las maratones de mountain bike, que, hoy día, se llaman graves, pero, en ese tiempo eran, Claro. Eran, generalmente, carreras por caminos, como los, eh, los, los dinosaurios, eh, el entel, el desafío entel, y todas esas cosas. Y en uno de esos desafíos, aprendí una, aprendí una lección, me acuerdo que en la, en una carrera entel, bueno, yo tenía, tenía bastante energía, porque toda la vida he sido, he hecho deporte, entonces, de partida soy disciplinado, y del año noventa que voy al gimnasio, cuando era raro ir al gimnasio, yo ya, yo ya iba, entonces, eh, siempre he tenido buena condición, y lo, lo que siempre me faltó, los deportes, técnicas, ¿ya? Que eso lo publié después, pero tiene un fondo, un fondo, como para hacer deporte, como para dedicarte a un deporte. Y me acuerdo que en esa entel, eh, bueno, fui, corrí a morir, y me di dos porrazos, que terminé con las dos, eh, caderas moradas. Uno me caí por un lado primero, y después me fui contra una reja en otro, eh, una reja de palos. Bueno, de ahí saqué como, como lección de que, en realidad, si yo quería pasarlo bien, no iba a ser, eh, haciendo lo que estaba haciendo, o sea, algo, algo no estaba bien ahí, así que me dediqué a, después de eso, yo lo, lo, lo pensé y dije, no, está gustando a mí, disfrute. Y ya no, 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 no voy a, no me voy a tirar a morir en, en una bajada, en mi voy a, en realidad, voy a pasarlo bien, voy a conocer circuitos, voy a conocer gente, voy a compartir, y en el fondo voy a, voy a disfrutarlo, ¿ya? Y esa fue mi, esa ha sido mi premisa, todo el, de ahí en adelante. Entonces, yo diría que, eh, pasó el tiempo de la, de la mountain bike, de las carreras, las carreras se fueron, eh, de alguna manera, encareciendo, se fueron transformando en, en eventos que, si tú sumabas la cantidad de, de plata que pagaba, que pagaba uno, porque yo, prácticamente, trataba de ir a, a muchas, eh, no salía, no salía muy conveniente, y empecé a concentrar el, el presupuesto, en un par de carreras, pero, por ejemplo, ir a conocer el desierto de Atacama, correr un, un Atacama Challenger, ir a, a Torres del Paine, eh, o sea, a buscar por ahí alternativas que, combinaran lo que era la, el andar en bicicleta con, también con el turismo, con, con, con conocer, ¿ya? O sea, ahí dejé de lado los, los circuitos, dejé de lado la, lo que eran la, las carreras típicas que teníamos en los alrededores de Santiago, por, por esa otra, eh, ¿cómo se llama? Por esa otra posibilidad. ¿Siempre en Chile o fuiste a correr, eh, algo antes de la Inca, afuera? No, 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 siempre en Chile, sino, tampoco, lo, lo había tomado como algo, eh, o sea, tenía, yo tenía, tenía un sueño, que era, subir el Tour Malet, que lo había escuchado tanto, que dije, no, esta cuestión, algún día en la vida lo tengo que, que hacer, y tengo que ver pasar por el lado mío los corredores del, del Tour de Francia. Del Tour, del Tour, claro. Y me dije también, eh, San Pedro, Torres del Paine, y la Isla de Pascua, esas eran como mi, así como mi, mi máxima aspiraciones. Bueno, por suerte, he podido estar en toda ella, y ahora me queda, me quedan dos por hacer, que a lo mejor aquí sale algún partner, que es recorrer, eh, algo de Tierra del Fuego, o, y también la carretera austral. Con esas dos cosas yo ya quedo, quedo pagado, ya no, no necesito, no necesito más después de eso. Oye, y el, 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 en qué momento pasáis de, de, de este, o sea, de este formato de carrera de maratón, que, las carreras de maratón más largas que han habido, han sido 80 kilómetros, como mucho. ¿En qué momento esto se transforma en 200, o en 1800? ¿En qué momento hay ese cambio? Eh, tuve, eh, yo trabajo en un banco, en un banco español. Y tenemos estrecha relación con, eh, pares nuestros de, de España. Y tenía un amigo que era ciclista, que cuando vino a Chile lo saqué por, por un montón de partes. Y él, en un momento me, me contó que iba a correr la París, Vez París. Que, no sé, para los que no la conocen, es la reina de las competencias de, de los randoneros, ¿ya? La brevet, la super brevet, que consiste en 1200 kilómetros, que se deben hacer en un máximo de 90 horas. Para los que no conocen las brevet, son, este es un formato que, este sí que no es carrera. No tiene ganador ni perdedor, y es completar una cantidad de kilómetros en un tiempo establecido. O sea, al final es, el que llega primero, o el que llega último dentro de la ventana, eh, toma como una categoría de haber cumplido esa brevet. Exacto, tiene el mismo valor. No, claro, no hay, no hay un ganador ni un perdedor, o sea, si te demoráis 20 horas, o te demoráis las 60, o no sé cuántas son, es exactamente lo mismo como en categoría, categoría de eso. Y esta París, Vez París, al final es como, claro, el mundial de esto, y es de 1200 kilómetros. Las brevet llegan hasta los 600. Claro, las brevet. Y las super brevet, 1000, 1200. Y bueno, me empezó a contar esta historia, y yo después vi, vi su relato, cuando la hizo finalmente, era un, era un bestia, la hizo en 60 horas, 62 horas, una cosa así. Y yo dije, esto es lo que quiero hacer. Y empecé a buscar, y ahí me di cuenta que para clasificar a esa, no era llegar y hacerla, sino que había que clasificar, había que hacer una serie de 200, después una de 300, después una de 400, y después una de 600. Y si uno cumplía todo eso dentro de un periodo determinado, podía postular a, a inscribirse en esta carrera. Entonces, empecé a buscar, y vi que habían en Brasil. Que en Brasil llevan harto tiempo con, con eso. Y empecé a ver cómo hacerlo. Y justo en Chile se dio que apareció, eh, apareció Austral Randoner, con la primera brevet, de 200 kilómetros, que era gratuita. Y bueno, y ahí yo dije, bueno, esto es lo que yo ando buscando. Así que, apareció acá, y de ahí me inscribí en la primera 200, la 300, o sea, la primera 200, me acuerdo que fue la, la primera experiencia. Después la primera 300 tuvo una, una diferencia con la anterior, que era que partíamos como al, a las dos de la tarde, tres de la tarde, lo que significaba que para cumplir dentro del tiempo, había que pedalar toda la noche. Al principio, uno, un poco receloso, pero después vimos que el formato también, también funciona, pedalar toda la noche y ver amanecer arriba de la bicicleta. Entonces, como es gradual, fuimos de a poco aumentando, porque, con un grupo, ah, porque ahí yo me hice muy amigo de los CXL, del, del ciclocross, ya, me aceptaron en su grupo, y participé con ellos, y prácticamente era un equipo, y como. Y en esa época, ¿quién estaba ahí? ¿Estaba Luchón? Estaba Luchón, Juan Manuel, el Sebastián, el. Ah, el Sebastián también estaba. Víctor, ¿no? Claro, el Cristóbal, Cristóbal Cuadrado. Entonces, bueno, los conocí, eran, eran súper buena tele, y como esto es, como dijiste tú en un comienzo, la brevedad la cumple, el que se demora ocho horas, como el que se demora dieciséis, y el límite es veinte, era ideal, porque uno se va acompañando, va solidarizando, no hay, tú no vas pendiente, que alguien te pegue un palo, y se arranque, o cosas por ese estilo, ¿ah? No hay, no hay estrategia, sino que, ojalá, ir en un grupo, en un grupo más grande, y, y resolver cualquier contingencia, que puedas tener en el camino, por ejemplo, pedalar de noche, es súper bueno, ir en grupo, si tienes un pinchazo, que alguien te ayude a alumbrar, que entre todos, vayamos ayudándonos, y también, te ayuda también a protegerte un poco, porque cinco luces rojas grandes, por los caminos, estos secundarios que hay, en los alrededores de Santiago, se ven mucho más, que un ciclista solo, entonces ayuda eso, ¿ya? Bueno, siguiendo con el hilo, yo hice, hice, hice la 200, hice la 300, hice la 400, y después con el grupo de, de los XC, le hicimos la 600, pero, le hicimos fuera de tiempo, porque, llegaste con los fuera de tiempo, llegué, claro, llegamos fuera de tiempo, eran 40 horas el máximo, y la hicimos en 47, algo así, 47, 48, pero, fueron dos días pedaleando, entonces, 48 horas para, para 600 kilómetros, entonces, uno va, va viendo de a poco que, o sea, primero el formato me acomoda, y lo otro era que, eh, se podía, o sea, al final tú te das cuenta, dices, a ver, voy a, voy a estar 14 horas en la bicicleta, y, y puedes estarlo, o, voy a, voy a partir a las 10 de la noche, voy a estar pedalando hasta las 6 de la mañana, y tú te das cuenta que se puede, entonces, de a poquito uno va, se va poniendo más, más ambicioso, y va aumentando el grado de, de dificultad, de permanencia, de, de compañía, y lo otro bueno es que, por lo menos ese grupo, el grupo que, que se formó, al comienzo de la red, éramos los mismos que nos encontrábamos en cada ocasión, y como pedaleamos juntos, aunque una red, entre una red y otra hubiera un año de diferencia, tú te, tú te abrazabas, los saludabas como si acabaras de salir, cada uno tenía su grupo, tenía su, su, su salida, sus distintos lugares donde ir, pero, al momento de juntarnos la breved, éramos realmente una, una familia, ya, así como, como el grupo que, en el, en el que estoy hoy día con ustedes, pero, se siente esa cercanía, se siente esa solidaridad, se siente como, la, como resulta mucho mejor hacer esto en grupo, ya, por eso, por eso que yo como que, entre este formato, y la, y la competencia, me, me enamoré de, de esta otra, de esta otra forma de ver la, el, el ciclismo. Obviamente, yo creo que, en estas 40 horas, o 47, 48, pasáis todo, pasáis momentos buenos, malos, y es como el paseo curso, que, en el colegio te lleváis bien, pero te vais de paseo curso, y volvís mejores amigos, y no te querís ir para la casa, yo creo que pasa ese efecto, en estas 40 horas, que pasáis peleando con, amigos que, podíste, o podíste, o podíste venir en una pataleta, y van a estar ahí, o podí ir de repente, muertos, y van a ser los que te dan ganas, y así funciona, me imagino. Claro, exactamente, te motiva, te motiva a leer en grupo, eh, siempre, siempre es mejor andar, andar, andar acompañado, igual, cuando el grupo es grande, de repente va a ir más lento, pero, pero estamos todos, o sea, en algún minuto, uno tira, si quiere, si es que, por ejemplo, en la brevet, eh, están hechas para manejar, una velocidad media pareja, de principio a fin, entonces, tú, mientras más rápido vas, más tiempo tienes para descansar, porque aquí no se trata de, ir, llegar, eh, ir todo el rato de corrido, a, a la, a la mayor velocidad, y terminar, sino que, tú, no sé, pues si la, es 15, es un momento que sea 15 la velocidad, que te, que te exige el, el tramo, si tú vas a 30, te da más tiempo para descansar, parar en una parte, servirte un sándwich, almorzar, no sé, tengo amigos que, dentro de la cima, para subir más tranquilo, también, conversar, por último, si, también, si, es todo un tema de, y además que como son tantas horas, uno no puede pensar en que va a, va a ir a tope, ahí hay que, un poco, el, el switch hay que, hay que empezar a, a repensar las cosas, porque puedes ir a tope, pero en algún minuto te va a agotar, porque, es mucha, es mucha distancia, entonces, ahí hay que ver cómo, cómo regula eso uno, y ahí depende de la, de la condición de cada uno también, o sea, dentro de la misma brevedad, hay gente que es mala, y que, y que hace esto, sin, sin mayor esfuerzo, en el, en, no sé, en la, no la mitad del tiempo, pero, en realidad, mucho menos tiempo que lo que, lo haría, lo haría, los demás. Oye, aquí hay varios que quieren ir a tu aventura del sur, de, hay varios que ahí se anotan, y, Pablo Jorquera, que es uno de los que pedalea, que está con nosotros también en Swift, pregunta, de un 100%, ¿qué porcentaje crees que se necesita de cabeza, pierna y corazón, para completar una carrera de este nivel? Estoy introduciendo un poco al tema del ultraciclismo, pero, dejemos esa, para después de explicar del ultraciclismo, la Croz Andes, para que nos conté, cómo funciona esto, pero primero entendamos que, estamos con estas brevedades, que no son carreras, son unos eventos, donde hay que cumplir, y hay una cartilla, que tiene unos timbres, y que básicamente, es tu, tu pasaporte, en este, en estas carreras, y, la tarjetita lo es todo, y, no sé si todas tienen medallas, pero entiendo que hay una medalla, pero al final, esto es netamente personal, parten en una plaza, generalmente, donde hay un juez, están todos, se certifica que esté todo como corresponde, y volvís después, y termináis en una plaza, donde, te felicitáis con alguien, con tu grupo, y ahí te vas a ir para la casa, acá no hay podios gigantes, no hay, cuestiones, o sea, no hay fiestas, no hay, o sea, es otro formato, de lo que uno está acostumbrado a carreras, que yo lo encuentro, lo encuentro muy, diferente, y se ha vuelto, para mí, atractivo, o sea, creo que, conocer este formato, no sé cómo ponerle un solo nombre, pero este formato alternativo, de eventos de bicicleta, se acerca mucho más a lo que, al menos yo he querido desarrollar últimamente, que es, motivar a gente que anda en bici, si quieren correr, que corran, si quieren, pero es ir y mostrar, y tratar de, de lograr que más gente pueda andar, y no, y terminamos, no sé, las experiencias debut terminan con todos comiendo juntos, pero no hay ganadores, de repente hay sorteos de premios, cuando hay premios, pero cuando no, no, te vas con, con una buena foto, y bueno, tremendos videos, después de un par de semanas, pero, eso, es interesante, y de esta, de esta previa, existen también en paralelo, las carreras, de ultradistancia, exacto, que estas son de la locura, y ahí por favor cuéntanos, de qué se tratan estas carreras, porque estas si son carreras, casi ganadores, bueno, a partir de, de esas experiencias, de que uno, en realidad, puede hacer este tipo de, de cosas, que de repente empieza a mirar un poquito más allá, y se encuentra con que existen carreras de ultra, de ultradistancia, existen eventos en los que puede ser con asistencia, y otros que son de autosuficiencia, entonces, uno empieza a ver, siempre, un poquito más allá, o sea, ya hice esto, ahora, a ver qué pasa si, si me arriesgo con esto otro, y, finalmente, después de ver los videos, me acuerdo de, de la Inca Divay, del dos mil diecisiete, que eran lugares, pero soñados, preciosos, la, la, la Sierra Peruana, las alturas que tienen, los, los franceses que, por lo menos, organizan esto, el trabajo audiovisual que hicieron, fue, fue increíble, entonces, uno ve eso, lo ven, en una pantalla, y dice, yo quiero estar allá, pero, me dará el cuero, bueno, yo decía, a ver, el máximo son doce días, eso es lo que esperan, para mil ochocientos kilómetros, claro, claro, son doce días, y eso, no me acuerdo cuántos miles, veintiún mil metros, algo así, de, 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 de subida, y, eh, y, y, y autosuficiencia, o sea, aquí hay que pensar en que yo tengo que llevar mis cosas, tengo que tener, un, un bolso, tengo que ver, qué cosas voy a llevar, ahí empieza otra, mil ochocientos kilómetros, es un poquito menos, que ir de Santiago Arica, para que se hagan una idea, sí, nada más, pero, perdón, eh, uno empieza ya, a, a, a hacer otras cosas, o sea, a ver, con qué bicicleta voy a ir, cómo me voy a hidratar, qué ropa voy a llevar, qué cosas, dónde las voy a poner, le pongo parrilla, le pongo alforja, le pongo, bolso estos de, bikepacking, que van, uno empieza ya, a ver eso, y después ver qué cosas va a llevar, entonces, eh, la carrera en la práctica, empieza mucho antes, cuando uno elige, primero, a qué va a ir, porque, o sea, yo tenía claro, a lo que iba, porque venían de todo el mundo, y, y son, gente de, treinta años, treinta y dos años, que vienen por la, vienen por el podio, vienen a, aquí a, a morir, entonces, yo lo tomé por el otro lado, o sea, yo dije, tengo doce días, voy a dividir mi, mi, mi tramo, en tantas, tantas, tantos días, de modo que, llegar el último día, eh, no a la última hora, pero, dentro del, llegar dentro del tiempo máximo, de la carrera, ya, una forma de, de, de enfrentarlo, y, bueno, después que, elegí mi, mi configuración, llamémosle configuración, de, de bolsos, de, de, los contenidos, Oye, estas carreras tienen controles, ¿cierto? Sí, tienen controles. Tienes que cumplir en los controles, cierto horario, no es solo al final. No, tienen, están, desfasados, y, el punto de control uno, cierra tal día, tal hora, por lo tanto, tú tienes que haber pasado por ahí antes, o si no, te quedaste fuera de la carrera, ¿ya? El CP2 cierra tal día, tal hora, y así, uno va, va apurándose por los, por los, ¿cómo se llama esto? Por los puntos de control. Entonces, bueno, yo, como, como te decía, había hecho, había hecho 600, había, eh, había pedaleado por el lado de Arica, por el lado de Bitviri, eh, anduve a 4600, entonces dije, ya, he andado en altura, eh, he andado en kilometrajes largos, tenía que, de acuerdo a lo que, tenía la altimetría ahí, había días que tenía que hacer sobre 220, otros días, lo más que podía hacer eran 80, porque, o porque era grave, o porque era, era, era subida todo el rato. Entonces, empieza uno a, a cranear, eh, la, lo que va a hacer durante la carrera, ¿ya? No me atrevo a hablar de estrategia, pero, ¿cómo lo voy a hacer para poder cumplir? Eso es una estrategia. ¿Ya? Y, eh, y por otro lado, como te dije, con la, con los bolsos, agarré un día, llené la, hice, hice el, el equipamiento completo, y me fui al San Cristóbal, y subí un par de veces el San Cristóbal, lleno de, de las bolsas, tal como iba a ir con la configuración que iba a ir a correr. Y después, a la otra semana, me fui a, al Tavo en bicicleta, solo. Y esto estoy hablando desde julio, junio, junio por ahí, no me acuerdo. Bueno, ustedes que, estaba subida, era, era muy helado. Y, y ahí me fui, eh, me fui solo, me fui por la, por la carretera, este, este camino a Melipilla, con tacos, después subí la, la puesta, barriga, creo que fue la puesta barriga. Bueno, la cuestión es que, terminé en la playa, como a las dos de la mañana. Esto, eso era puro entrenamiento para el, para la cabeza. Las piernas, yo sabía que daban, pero, pero, sentirse en una condición en que está ahí, absolutamente solo, porque en algún minuto, eh, pasa el taco, tú pasas, padre Hurtado, y, empiezas a subir las cuestas, empiezan a desaparecer los vehículos, después subí la cuesta y vacache, creo, y ahí no había nada, había neblina, me acuerdo, y hacía un frío, después bajé, me tocó una llovizna, en la, ya en la parte, en la parte más, más cerca de la costa, y terminé llegando a las dos de la mañana, a unas cabañas que, eh, la rama de, de mountain bike del banco de trabajo, se habían alojado, ahí lo ando, sorprendiendo, porque no esperaban, que alguien llegara en bicicleta, pero iba con todo mi, con todo mi equipo, y eso, yo te diría que me ayudó un montón, me ayudó mucho, a, a vivir todas esas sensaciones, del frío, de la soledad, de, de resolver cosas, en el camino, me acuerdo que, yo me sabía el camino, pero había una parte, donde como el foco, alumbra, eh, solamente una, una, una sección, no podía encontrar un camino de tierra, que me di como cinco vueltas, hasta que lo pude, lo pude pillar, ya, vi también, cómo se, cómo se, se me movía, el control, eh, es distinto con la bicicleta cargada, entonces, de repente, por ahí, también me caí, me di un porrazo, porque, eh, la cola me llevó, por, por andar con los, con los bolsos, entonces, eh, lección tras lección, hasta que, ahí ya, después dije, ya, con esto ya, me tiro, y me, y me fui, pues, me fui a la, me, me, me fui a la carrera, pero, yo diría que antes, yo recomiendo hacer ese tipo de, de locura, ¿ah? porque, eh, conviene saber cómo uno va a, a reaccionar, porque de repente, como tú dijiste, en, en, en algún minuto, esta cuestión es cabeza, corazón y pierna, y de repente lo que más uno necesita, es, es cabeza, es aceptar, dónde se metió, y cómo, y cómo salir, o sea, buscarle el, la gracia, buscarle la, la alegría a lo que estás haciendo, o sea, nadie te obliga, nadie te, te pone la, la pistola, pero. Oye, y cómo, y cómo te fue en la Inca, ¿la pudiste terminar? Sí, la pude terminar, pero llegamos el último día, en la, estaban en la fiesta, había una, como una, una celebración, y, llegamos todos los chilenos juntos, porque, ahí me pasaron varias cosas, primero, el día de la partida, partimos a las cinco de la mañana, de la plaza de Trujillo, y estaba, estaba yo vinando, salió el grupo, como te digo, eran, eran puros, puros atletas, puras máquinas, y me acuerdo que, iba una camioneta adelante, todos nosotros detrás, y una camioneta cerrando, y en la parte neutralizada, yo me quedé botado, me quedé solo, porque, el grupo se me fue, con las camionetas, con las camionetas, cuidando, y, de repente, yo quedé solo, y con una camioneta atrás, y empezaron a meterse vehículos, entonces, la camioneta que me, me iba cuidando a mí, salió, y se fue a cuidar al resto, al grupo, entonces, quedé solo, pero, eh, o sea, yo ya, más o menos, me conocía, por lo tanto, yo tenía mi plan, yo salgo de aquí, llego a, no sé, una localidad que se llamaba Chilete, y sabía que tenía que llegar a tal hora, y anduve, más o menos, por ahí, y, en el camino, los amigos chilenos, que, que iban, me, iban, iban en, en punta, prácticamente, por lo menos, toda esa parte, pero después, uno se agotó, se agotó al extremo, y sabía que yo venía un día más atrás, me esperó, y después me fui con él, eso fue también un alivio para mi familia, que me veía, me veía solo en la, en la carretera, sí, estos tienen un, un track, claro, tienen un, se transmiten a través de, de señales de GPS, entonces, tuve ahí un mapa, no sé cuánto estuvieron la oportunidad, a cruzando desde el año pasado, y vais viendo los nombres, cómo avanzan en la ruta, eso es lo que se ve, no se ve nada más, y bueno, algo de material que aparece, pero, en tantos kilómetros, es lo que hay viendo, es cómo te sigue la gente. Sí, pero ahí, en realidad, somos un medio fanático de nosotros, porque, por lo menos, con el, con el lucho, y con el grupo, de los, de los brevetos, eh, cada vez que había una carrera de estas, nos conectábamos, y mirábamos dónde iban, y, este ha pedaleado toda la noche, no ha parado, este otro durmió una hora, y, y vamos mirando cómo, cómo se van desarrollando, para algunos les puede parecer súper fome, pero, pero en realidad, es, es impresionante ver cómo, cómo se van desplazando la, la gente, cómo se van desplazando estos corredores, los que hacen, los que hacen ultra, los verdaderos competidores del, de la ultra. Así que, eh, bueno, y, y más allá en el camino, encontramos, encontré a los otros dos chilenos que iban, que iban delante, porque, eh, uno se, se enfermó, se enfermó, terminó, terminó, terminó en la posta, con suero, con, por deshidratación, quizás, que comió, probablemente algo, algo le, le hizo muy mal, y el compañero, el que iba con él, lo acompañó, él se quedó a, a, a ayudarle, entonces, nosotros veníamos un día, un día atrás con, con el que ya se había acá, y en algún minuto quedamos los cuatro juntos, y seguimos, para terminar, así que, dimos la, dimos la vuelta completa, y como, como está en la, ¿cómo se llama esto? en la, mapeado, ¿en qué parte vas? Cada vez que, eh, llegaba un corredor, iban a buscarlo a la, a la meta, a la plaza de armas de, en ese momento era de Trujillo, entonces, cuando veníamos nosotros, yo me acuerdo que a 40 kilómetros, más o menos del, de llegar a la meta, cada uno, ya ahí nos despedimos, y cada uno le puso, le puso, le puso lo que, lo que tenía, y a mí me sacaron, como media hora, pero al final, todos llegamos a la, todos terminamos ahí en la plaza, contentos, por lo menos, de estar, de estar, de haber cumplido con eso, o sea, en realidad, súper significativo. Oye, tú contabas ahí que, las breves te empezaron a nacer, cuando tú estabas buscándolas afuera, y esta Inca, la fuiste a buscar afuera, porque no existía una carrera acá en Chile, yo sé que Juan, de Austral Randoner, siempre ha tenido ganas de hacer algo, pero no había podido, y el año pasado, nace la oportunidad, de hacer una de estas carreras, acá en Chile, y nace la Cross Andes, de la mano de la aventura de vos, y, no, veo que la pudiste terminar, y, y me gustaría saber, o sea, una, cómo fue la experiencia, y qué tan diferente es poder hacerlo en tu país, porque, ahora que estás investigando harto, me he dado cuenta, no sé, viendo la Transcontinental, que es una carrera gigante, creo que son 4.000 metros, 4.000 kilómetros, lo primero que me llamó la atención fue, ya, te llegas a Kosovo, ¿qué comí en Kosovo? ¿Verdad? Porque esto, la gracia de estas carreras, es que tú vas llegando a Pueblito, puedes pasar a un pueblo, y podés comer, podés comprar, podés hacer todo, no, no estás limitado, no es que tengas que tú cargar todas tus cosas, y decía, no tengo idea, hay unas carreras en África, y, y qué haces con la comida, por ejemplo, porque en Perú puede ser, no sé, solo tenemos cuis para comer, Chuta, ¿qué diferencia puede llegar a tener, correr, correr estas carreras en Chile, y, y qué gustito, diferente pudiste sentir al hacer esta carrera? Ah, bueno, no hay como estar en casa, de partida, es como, es, es súper, como te dijera, es gratificante, que se hayan atrevido, o sea, yo, celebro a los, a Mariano, y a, y a Paulina, que hayan hecho esta, que se la hayan jugado por esta carrera, y, por lo visto, con la, la cantidad que hay para la próxima, sin que anduvieron, anduvieron bien, ya, yo, en realidad, les agradezco que se hayan, hayan traído a Chile, el, este, este formato de carreras de ultra distancia, de verdad, es meditorio, originalmente, este, originalmente, la primera versión, cruzaba Argentina, y hacía una vuelta por allá, pero, debido a, al cierre del paso, y la contingencia de Chile, tuvieron que modificarlo un poco, y partió en, eh, Chicureo, hasta Vicuña, y después de vuelta, con el paso por los caracoles de, de Portillo, y, cuéntanos, no sé, eran 1.400 kilómetros, me parece, ¿o no? Sí, el trazado original, era por el, pasar el, pasar el paso a Aguas Negras, y bajar por Argentina, en lo que, debía haber sido un plano, ¿ya? Y volver a entrar a Chile, por, por los Andes, por, por el paso a los Libertadores, pero, como dices tú, en realidad, una semana antes de la, eh, a ver, una semana, un par de semanas antes de la carrera, eh, avisaron que la apertura del paso, era posterior a la pasada, de los, de los corredores por ahí, o sea, no, 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 no era factible, eh, que pudiéramos pasar a Argentina, por lo tanto, ahí, pues, buscaron una, una ruta alternativa, y esa ruta alternativa fue, era, bueno, eran, llegar, después que llegaban de, a Vicuña, volver por Chile, pero, subir, me acuerdo, hacer todo, una zona de gravel que hay para llegar a Andacoyo, una subida de, infernal, para llegar a Andacoyo, y después por Andacoyo, volver, volver más o menos por lugares parecidos a los que habíamos andado, pero también por ruta, eh, otra ruta secundaria, en, eh, al final, esa puesta anduvo bien, y, y se pudo, se pudo concluir el, el trazado, y se pudo desarrollar la carrera, o sea, fue un, tuvo un riesgo importante, yo espero que este, este año, eh, eso ya no, ya no ocurra, porque, ahí se vieron complicados, eh, eh, Mariano, con el, con esa, con esa dificultad, por este año, la carrera va al sur, parte en Villarrica, y termina en Wilo, Wilo, eh, temas de altura y cierres de paso, no es tan común, sobre todo en una época como diciembre, así que por ese lado, no es el problema, esperemos todo esto esté solucionado, para que se pueda llegar a cabo de manera normal, porque, ya, nadie sabe nada, pero, hasta ahora tienen la carrera controlada, solo con 50 inscritos, eh, por eso mismo, porque no hay claridad de qué se puede hacer y qué no, y eventualmente, eh, van a empezar a autorizar eventos más chicos, que más grandes, y progresivamente van a crecer, así que, aún pueden existir cupos, todavía no está claro, oye, y, y cómo fue la sensación, la pudiste terminar, no, para que después, no la pude terminar, ¿en serio? en serio, no la terminé, la Cruz Andes, ah, no sabía, y dónde, dónde quedaste, yo morí en, eh, el primer día fue hasta Petorca, y el segundo día, era hasta Conbarbalá, y, por ahí, por, 20 kilómetros antes de llegar a Conbarbalá, o sea, nada, porque no, ya, 400 kilómetros, eh, tuve una pana mecánica, y no, no me atreví a seguir, ¿y qué pana fue? corté una, corté una piola, de freno, en una bajada, entonces, sí, en tu relato, entonces, me, ahí, no, en realidad ya era, era tarde, y no, no, no seguí, no seguí, llegué hasta, llegué hasta ahí, llamé, y por suerte, la organización me fue a buscar, o sea, llegué a una parte, y no tenía señal, así que tuve que seguir pedaleando, pero con la bicicleta controlada, porque no, no tenía el freno trasero, entonces, avance hasta ahí, pude encontrar señal. ¿Y cuál es la opción ahí? Ya no llevaste, pido piola, porque si no, la hubiste cambiado, ¿podís pasar a una tienda de bicicleta? Sí, te puedes devolver, por ejemplo, en la Inca, yo vi gente que, eh, tomaba un bus, se iba a una ciudad, arreglaba la bicicleta, y volvía en el, en el mismo bus de vuelta, y retomaba en el punto, donde había, donde habían quedado, o sea, esas cosas se pueden hacer. Perfecto. Y dentro del centro del tiempo. Después de esta introducción, ¿qué porcentaje es de cabeza, y cuál otro es de físico? En este tipo de disciplina. Yo diría que la mitad es cabeza, y el resto repártelo entre corazón y pierna. En lo personal, que he estado viendo, hablan que parte en un 60% cada vez, y puede llegar a un 90% incluso. Bueno, al final, uno termina pedaleando, porque hay que pedalear, no, yo diría que, hay que tener, fortaleza mental, para poder, para poder cerrar el, cerrar algún etapa, cerrar el, el, una carrera de este, de este estilo. Oye, ¿y qué lleváis en la, en la bici? Al final son, no sé, la, pero antes pasaron, seis días o siete también, me parece. ¿Cómo, cómo proyectáis, lo que vais a usar, o podís necesitar? Porque obviamente, creo que, idea de ser el error más común, es que uno llega a cosas de más, y eso es peso de más, y son watts que se regalan, básicamente. Claro. Bueno, en realidad la carrera, como te digo, empieza mucho antes, cuando uno empieza a seleccionar, qué va a llevar, y ahí, en realidad, uno tiene que sacrificar cosas, yo llevaba, por ejemplo, una, una, una tricota, llevaba dos tricotas, y eso ya era mucho, hay otros que no llevan, llevan una sola y, hacen la, los nueve días con la misma ropa, eh, algo para, para abrigarse, porque también hay pasas de montañas, o, o de repente tenés que quedarte en un lugar, y ese lugar es, es frío, eh, zapatos, los mismos del, de la bicicleta, para, para todo, eh, principalmente eso, eh, como este era mucho desierto, me acuerdo que llevé una mochila de agua, porque al final se te acaba, se acababa todo, se acababan las caras malas, se acababan, la, era mucho, mucho, mucho calor, entonces hay que buscar de acuerdo al, al lugar también, ahora va a ser distinto, probablemente, va a haber mucha más agua, mucho más donde parar, y rellenar, en, en el desierto, nosotros teníamos que andar, mucho, mucho, mucho rato sin, sin agua, de hecho me tocó andar sin agua, en algún minuto, y, en ropa yo diría que, lo mínimo, un set de herramientas, un kit que te ayude, para, para salir del paso, de las cosas más, más frecuentes, o sea, ahí yo diría que lo que más mandan, son los pinchazos, eh, un mini botiquín, por cualquier cosa, hay varias cosas que, que son obligatorias, para llevar, en, ah, se salen de la croissante, y entre eso hay un botiquín, oye, y para las manos, porque, claro, uno dice, no, si yo puedo andar todo el día, pero me imagino que, un día trae otro, trae otro, trae otro, me ha pasado, no sé, me tocó, por la suerte, ir a andar a Canadá, en enduro, y andar tanto, que después me volvían la palma a las manos, algo que nunca me había volvido, andando acá, y no sabéis cómo agarrarte el manubrio, ¿cachai? y no hay solución, o sea, al menos la hice en duro, no, me imagino que todo eso, también se, se piensa, ¿no? Sí, en general, de hecho, algunos amigos llevaban, doble la, o ponían cosas más blandas para, para tomarse, pero también va con la, como tú configuras la bicicleta, porque aquí, más que una, una posición de ataque, tiene que ser una que te permita andar cómodo, entonces yo me acuerdo que la T, la invertí, cosa que quedara más, más alto, y no cargado sobre el, sobre la, el manubrio, que eso es que te genera dolor y cosas, o sea, hay que, hay que buscar una, una configuración que te, que te ayude, a ir lo más cómodo posible, tal vez no lo más aerodinámico, que se pueda, pero, pero sí cómodo, al final la comodidad es lo que manda, en esta, también muchos, apuestan, apuestan por las aerobarras, ya, buscan una posición para ir, de descanso, yo nunca le he puesto, no sé, no me, no me, no me, no me tincan, porque hay que poner focos, hay que poner el GPS, al final uno, uno llena, llena el manubrio de cosas, el teléfono, de repente, o sea, hay que navegar, muchas veces, hay que buscar, cuando hay, cuando hay caminos de tierra, las aerobarras no son tan útiles, como en los caminos de cemento, porque, claro, además, es la tierra usable, depende de la carrera, y si hay muchos atendientes también, ¿cómo manejar la comida, los pedaleos, por ejemplo, y hay geles, como la comida que uno usa generalmente, o ya empezáis a abastecerte en cada kiosco, o cada cosa, y vais manejándolo de forma diferente? Mira, yo tengo más la experiencia con los gel, y con las barritas, porque, me acuerdo que una brevedad la hice a gel y barrita, y terminé como tres días con colitis, después de la carrera, entonces, y una de las cosas que me aconsejaron, y hasta el momento, la seguí practicando, es que, uno tiene que comer lo que come a diario, no es una, como no vas con la exigencia, de que tenés que dar el 100, un gel es una bomba, ¿no es cierto?, que te ayuda a un sprint, te ayuda a una sobrecarga importante, acá, como uno va, va, en cierta forma, en plano, la recomendación es comer lo que se come habitualmente, no experimentar, y tampoco comer muy pesado, porque uno sigue en la bicicleta, o sea, la sangre, uno la necesita para las piernas, para la cabeza, pero ojalá en el estómago, haya algo liviano, que uno esté digiriendo, oye, la inca la tolante, perdón, dale, no, te digo que en la acros, en la inca, y en la pebet, lo hago de esa forma, en realidad, comiendo lo que haya, ahora, si hay una noche, si tú vas a pasar una noche peleando, y sabes que no hay nada, hay que aperarse ahí, de lo que necesites para ese tramo, pero pensando en que pudiera no haber ahí comercio, pero si hay comercio, bueno, se puede comprar, alguna vez conversaba con Juanma, y con Luchón, y claro, uno dice así, de no pasar a los kioscos, y no sé qué, pero cuando está ahí a las 4 de la mañana, en un pueblito, en la noche no hay nada, o sea, ni los creineros, están todos durmiendo, o sea, no hay pronto copec, no hay ni una cuestión de las que uno está acostumbrado a ir en las carreteras normales, entonces también creo que hay algo a tomar en consideración, el otro día nos contaba ahí sobre los neumáticos, que usaste para la Cruz Andes, y ahí un poco el tema del gravel, que cómo fue tu experiencia en la Inca, y en la Cruz Andes con los segmentos de tierra, que me imagino, que son los que vienen un poco a distorsionar toda esta idea que uno puede tener de estos eventos, porque acá en Chile no tenemos muchos eventos de gravel, que uno pueda más o menos tener esa idea de a cuánto se puede andar, o cuánto es lo que uno realmente puede hacer por hora, en la ruta es un poco más real, la altimetría puede ser más estimable, los tiempos y todo, pero en tierra, yo me imagino, yo no tengo la experiencia de la carretera austral, que podría ser como lo más cercano a gravel, para la gente que la ha recorrido, y como en el mountain bike, podéis terminar haciendo 30 kilómetros, en una hora y media, si te toca solo subir, hora y media, hora, ¿cómo fue tu experiencia con estos caminos de tierra? Bueno, baja drásticamente el promedio, primero que nada, segundo, yo llevo unos prácticamente lisos, usé los mismos para las dos carreras, unos kenda, bitumen, algo así, quick bitumen, y pensando en que eran 200 kilómetros de gravel y 1600 de pavimento, entonces no había mucho donde perderse, y este otro en el Acro Sandes, andaban por ahí, o sea, por lo menos 70, 80% también era asfalto, entonces un neumático grueso, pero liso, calificaba perfectamente, por lo menos esa fue así como lo pensé. ¿Y resultó bien? Sí, porque los segmentos que hicimos de tierra, bueno, con cualquier neumático hubiera sido complicado igual, porque eran, habían unos muy malos, y habían otros que eran buenos, y que era prácticamente andar en asfalto, pero era tierra. Así que, en general, no, también, como yo voy con otra disposición, tampoco voy a cuántos segundos gano, cuántos minutos gano, con una o con otra, con otro tipo de neumático, la verdad que no le doy mucha, y que me disculpen, no le doy mucha. No, no está perfecto, en verdad, eso son estrategias, y son puntos de vista, que es lo que te voy a contar a continuación, aquí comentan que, alguna vez le recomendaron a alguien, llevar un paquete de frugelés, para ir comiendo cada cierto tiempo, sí, bueno, el frugelé tiene un poco, el problema que tiene el gel, que el frugelé es pura azúcar, y te pega levantamientos, pero son puntuales, entonces tenés que pasarte todo el día, comiendo frugelé, para poder tener esa sensación, y en tanto tiempo, el cuerpo se acostumbra, y seguramente termine más de la guata, si al final no, salvo que sea el campeón mundial del frugelé de antes, pero claro, pasa eso, el cuerpo se va a asimilar, y es buen punto lo que dice Pepe, en términos de comida, yo creo que, incluso hay que tratar de, almorzar y comer comida real, lo máximo posible. Y liviana, porque, me acuerdo que en Perú, por ejemplo, me ofrecían carne, cubi, no, yo le decía, quiero papas con arroz, pero, ya, pero, ¿estás seguro? Sí, 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 eso quiero, pero no quieres un pedazo de, no sé qué, no, no quiero carne, entonces, te empiezan a, al final, tú, tú sabes que estás en altura, sabes que no puedes estar digiriendo esas, esas comidas pesadas, entonces, eh, hay que, hay que elegir por ese lado, y, como te digo, lo más casero posible, no, tratar de, que no sea comida muy artificial. Oye, la Mariana pregunta, si es que en alguna de estas experiencias, pasaste algún miedo grande, en la misma carrera, eh, algún tramo de noche, o algo, alguna anécdota que tengáis, que nos queréis contar. Yo diría que no. Bueno, el freno, me imagino que no, que no fue fácil, haberte dado cuenta, que estáis con un freno menos, cargado, y teniendo que enfrentar, antes de tomar la decisión de, de no seguir. Eh, bueno, iba a embajar cuando me di cuenta, entonces. bueno. Sí, claro, en su vida sería raro tocar los frenos. Claro, ahí, ahí toqué el freno, y la aventura no frenó. Pero, pero en realidad, ¿sabes qué? Yo creo que uno pasa por, por incertidumbre, de repente cuando no encontraba ese camino, fue, fue complicado. Pero, pero cualquiera de esos momentos, eh, desaparece después que tú ya hiciste, y, y no, por lo menos, no sé si será por la edad, pero, ya, como que no quedan ya en la memoria, no, no, yo no he pasado susto grande, la verdad que no, no he pasado, ninguna situación, en todo caso, yo soy bien, muy cuidadoso, bien miedoso también, entonces no, no soy arriesgado, ya, no soy muy arriesgado, entonces, eh, para mí el, hay que reducir el riesgo a costa de, no sé, pues de la velocidad, de que, de que parto mejor mañana, o sea, no, trato de no, no ser muy jugado en ese sentido, y no, prácticamente no he tenido ninguna experiencia, ninguna mala experiencia. Oye, y el, en estas carreras te pasan la ruta, ¿cómo funciona? O sea, claro, uno la ve, pero uno la puede cargar al GPS, o va ahí tú, todo el rato navegando. Es que hay dos formatos, uno, eh, en que a ti te dicen, usted tiene que timbrar en estos cinco puntos, y el cómo llegue me da lo mismo, o, otro que te dicen, esta es la ruta, y esta es la que tiene que seguir, estrictamente, y que también tiene su, su punto de control. Entonces, depende del formato, es como uno se tiene que adaptar. Ahora, yo estaba en Perú, cuando estaba en, cuando estaba en la Inca, y, y por los paisajes que vi las cosas, dije, no, pues yo voy a ser la que, la que corresponde, porque eran dos opciones. Una, era la costa, que era, era llana, era prácticamente desierto, era como ir entre, entre la Serena y Calder, una cosa así, y la otra opción era la sierra, que era, era todo el rato subir y bajar, subir y bajar, no había, no habían tramos prácticamente rectas. Y, bueno, yo preferí ir por la sierra, una, porque no conocía, porque, segundo, no sabía dónde te voy a meter, si te ponen a cortar camino, puede que el mapa no coincida con la realidad, y los que corrieron por el, por el podio, llegaron a un punto de control, volvían a la costa, se iban por la costa, volvían a entrar a otro punto de control, volvían a, a salir a la costa, y así, y cumplieron. Y, el recorrido estaba sugerido de forma de ir por la costa, después por la sierra, y pasando por los puntos de control de la sierra, y después volver a la costa para, para terminar. Bueno, nosotros hicimos el, el, el sugerido, ¿Ya? Pero, depende del formato, en realidad, ahí, ahí, te, te dicen las reglas, ¿Ya? Si es, si son, si tú llegas como, como puedes, o sea, si es libre como llegar a los puntos de control, o, es una ruta que está, definida que tiene que hacerse tal cual. ¿Están mudo? Ahora sí, viendo harto video y harta información, voy a ir al final a lo que tú contabas, y que, que si bien hay gente que se llega a correr esto, por lo que me va a contar, son los menos, generalmente, y es lo que me ha llamado más la atención, investigando, la motivación de, de este tipo de evento, o carrera, porque al final son más eventos que carrera, son muy diferentes, el ámbito competitivo es muy, muy distinto a lo que uno está acostumbrado a ver, en un cruzcante, en un enduro, en un descenso, en una ruta, de partida, no, no hay equipos, o si hay equipos, los equipos no tienen, grandes marcas, o, o hay pocos que se visten de, con marca, eso, ya llama la atención, es muy diferente a la realidad que se ve, lo, en la otra disciplina, y, escuché mucho esa motivación, de que me gusta andar, quiero conocer, o, ya hay motivaciones más profundas, como un papá enfermo, o un amigo que no sé qué, incluso por ahí veía a alguien, que iba a ser la transcontinental, en una visión plegable incluso, sí, bueno, creo que, que eso es interesante, este formato, y, un poco vuelve a la esencia, que, muchas veces se pierde, con la competencia, la competencia se cerró, el escenario, y nos olvidamos de, de esa base, al final, es por el gusto de pedalear, es por el gusto de pedalear, ahora, la, la, la Frevet, me acuerdo, originalmente, tenían podio, tenían podio, entonces, yo por mucho tiempo, pensé que, los podios, lo habían suprimido, por un tema de, de seguridad, porque, la gente se pasaba, las luces rojas, cuando entraba la ciudad, no tenían mucho, mucho cuidado, con la, como vas en competencia, y estás peleando, por un podio, se, se podía saltar, la regla del tránsito, y finalmente, después, sube, hace poco, que, para la Paris, la Paris, hay muchos voluntarios, son, hay, toda la gente que colabora, son voluntarios, entonces, pasaba que, cuando estaban en carrera, cuando, cuando había podio, llegaban los corredores, y empezaban, a gritonear, a gritonear, a los, a los voluntarios, entonces, ese maltrato, hizo que, ya, se acabaron, los, los podios, así, nadie llega con, la desesperación, de que, de que el otro viene más atrás, que le saqué dos minutos, que tíngame rápido, que me voy, etcétera. Qué bueno, encuentro que esos, esos formatos, son interesantes, son interesantes, y creo que, nos olvidamos, y, y al menos, lo que nosotros tratamos, de potenciar alto, que es de conocer gente, y conocer lugares nuevos, eso nunca va a estar de más, y, y creo que, la forma de conocer un lugar, sin carrera, es muy diferente, al, cuando es con carrera, oye, el, hoy día, ¿en qué está el PP? ¿pedaleando en Swift? Soy, pedalero virtual, por lo menos, ¿qué locura está ahí mandado? ¿Ah? ¿Qué locura está ahí mandado, en Swift? No, hay que ninguna, que llegue a veces, varia. Ah, bueno, hice una, brevet, de 200, y, de las, como de las 4 de la tarde, hasta las 11 de la noche, un día, sábado, o domingo, ya no me acuerdo, y, hice un Everesting, hace dos semanas. Un Everesting, para los que no saben, eso es, un buen hogar, o igualar la, el ascenso a un Everest, en, en la bici, en el nivel del mar. ¿Y, cuántas veces subiste el Arbit Swift? Nueve. Nueve, sí. ¿Cuánto te demoraste? Casi 19 horas. 19 horas. Tuve una dificultad, eso sí, ahí, porque, iba en la séptima subida, iba por ahí, por la curva, cinco, y se pegó el, el mono, se pegó la bala. Así que, tuve que esperar, que se despegara, y cuando volví a entrar a la suite, me ofreció continuar, y me dejó en el, en un puente, no sé en qué parte, así que de ahí, tuve que empezar a buscar por las rutas, para llegar de nuevo al, al, al Alpe, al Alpe de Swift, y completar. Pero tu homologo igual. ¿Ah? Tu homologo igual. Sí, tu homologo igual, porque al final hice 9200 metros, entonces, por, por cualquier cosa, por, porque tuve que subir, tuve que subir como, 100 metros extra, de, por otros lados, para llegar a la, al pie del, delante. Oye, Yabo, ¿qué viene, pasando esto? ¿Cuáles son las aventuras que se vienen? Me dijeron que hay propuesto ahí en el grupo, una de las estén real. Sí, eso me, me tenga, ver, ver qué tan el, ver la diferencia entre el virtual y el real. Yo creo que hay tiempo para, elegir un lugar, y poder, poder intentarlo, poder hacer la, hacer ese esfuerzo. Y también, eh, buscar algún tipo de, de aventura, eh, por ejemplo, ver, ver si, algo como la, la Cruz Andes, o algo así. La carretera, la carretera austral está interesante, ¿eh? Sí, yo creo que, ahí, por ahí empiezan muchos, pero yo todavía no, todavía no he podido. Entonces, yo ya estoy próximo a, a jubilar. Entonces, sospecho que se me vienen meses de, para disfrutar de la bicicleta, así que. ¿Y cuánto te queda para jubilar? Tranquilo esperando. ¿Ah? ¿Cuánto te queda para jubilar? Un año. Ah, pero empieza lo bueno. O sea, si estamos en buenas condiciones, yo creo que podemos hacer, si pasamos a esta. Claro, bueno, tengo que pasar esta. hay varios que dicen que se suman a la carretera austral, así que, quién sabe, terminamos peleando juntos, ojalá. Ojalá. En un futuro, pues no sabemos. Oye, no sé si alguien tiene más preguntas. Yo parto por agradecerte tu tiempo, de verdad, es increíble poder conocer gente que ha hecho este tipo de aventura. Pensar que partió como, bueno, ya tenía el carrete por lo que entiendo ahora cuando comentamos esto ahí en la tienda hace mucho, hace tres años. Pero, qué bueno que se hizo y que la motivación sigue. Creo que aquí hay varios más jóvenes, y me incluyo, que a veces nos falta ese punch para hacer este tipo de cosas. Yo voy a tener la oportunidad este año de ir a la Cruz Andes. Bueno, si es que todo pasa bien y sobrevivimos y se lleva a cabo y no, pues tengo hartas expectativas y como te contaba fuera de cámara, son más personales, no quiero ni una medalla, quiero poder lograrlo, poder medirme y poder tal vez encontrar con uno mismo que a veces no se da mucho. O sea, me imagino que un pedaleo de días es muy diferente a un pedaleo largo de un puro día. No he tenido la oportunidad de andar tanto en bici. Conozco las Bred, pero no he hecho nunca una. Y nada, pues ya te estaré contando y seguramente preguntando más cosas antes de la carrera. Hoy día también me escribió Juanma, que también me ofreció su ayuda y nada, bien interesante y apenas esto se levante, bueno, estaremos pedaleando a medida que se pueda y si no seguiremos hoy en en su vez nomás. Aquí hay harto comentario, harto saludo, grande Pepe, harto grande Pepe. Oye, Napo, ¿nos seguimos viendo entonces en suite? Para lo que se quieren sumar es cosa que nos escriban nomás y son un grupo bien abierto. Así que... Sí, un grupo bien agradable, así que feliz yo de estar ahí con el... con The Bull CL. Oye, aquí tenemos a David González que dice, impresionante tu historia y la sencillez con que cuentas algo complejo. Danos dos tips indispensables para sacar con éxito un reto así. A ver si tuvieras que dar dos tips de una carrera a ultradistancia. Dos tips. Chuga. Bueno... Creo, y porque lo he escuchado harto, creo que el de la comida creo que puede ser uno clave, porque he escuchado harto de gente que se intoxica, mucho, dentro de mi investigación. Yo diría que comer lo que comes siempre, más liviano, eso sí. Y lo otro, yo diría que el más importante, porque un amigo me lo señaló, porque yo no le di importancia cuando le conté. Del segundo día para adelante son todos los días iguales. O sea, tú te levantas y sabes que ese día tienes que hacer 200 kilómetros. Entonces, ya ni lo piensas, ya no lo cuestionas. O sea, el primer día tú dices, hice 200, no sé, 240, ya estoy durmiendo. Mañana a las 4 me levanto, a las 6 estoy saliendo y tengo otros 200 por delante. Y uno lo piensa un rato, pero después ya, como te digo, del tercer día para adelante ya es todo lo mismo. O sea, se transforma en una forma de, no cuestionarlo, yo te diría, ese sería un tip, del segundo día para adelante son todos los días iguales. no hay, no hay, no hay más sorpresas. Lo puedo corroborar con mi experiencia en carreras de etapas de Cross Country que el primer día y el segundo en la mañana cuando te despertás son duros, después todo lo mismo, ya no duele más, duele lo mismo. no cambia mucho. Exactamente. Oye, ahí te dan las gracias y dicen que es muy agradable la conversación. Bueno, Pepe, muchas gracias, de nuevo, muchas gracias y qué bueno poder tenerte cerca con toda esta experiencia y nos estaremos viendo en los pedaleos virtuales. Ya inventaremos alguna locura nueva virtual mientras podamos, así que podríamos ir mandando una breve... O sea, yo lo tengo plano. Tengo pensado a hacer una 300 y una 400 antes de que salgamos, así que en una de esas la hacemos en grupo. O por último el que quiera un rato, un rato, pero buen punto. Ya, por organizarnos ahí y nos seguimos juntos virtual y bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes esperamos esto de nuevo lo entretenga en estos tiempos raros y se queden con algo porque siempre la idea es poder entregar, motivar o desmotivar al que creía que era fácil, no sé, no, no, siempre es motivar, tal vez para cambiar los planes, así que ya vos Pepe, nos estamos viendo. Muchas gracias, Tomás, gracias a todos ustedes. No.